Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer el análisis de la gran final del fútbol mayor Que ha coronado a los albos de la alianza como los nuevos campeones del fútbol nacional Si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico Siempre y cuando sea de la manera más respetuosa posible Y como me gusta aclarar para este tipo de citas en el canal no vamos a hablar de ningún tipo de polémica arbitral Que entiendo que la hubo el domingo en el estadio Cuscatlán ¿Por qué? Porque perdemos el foco de lo futbolístico ¿Dónde hablaré de lo arbitral? En otros espacios que tenemos como por ejemplo el de Facebook Que esta misma noche a las 7 y media estaré comentando esas situaciones Aquí puro fútbol Dicho eso arranquemos entonces con la estructura que me gusta de los partidos Analizando por conceptos lo que fue el primer tiempo Y todo inició con la presión de Platense Los primeros minutos del partido fueron bastante intensos Y se mostró que el equipo de Memo Rivera tenía mucha valentía El Memo quería ir a presionar alianza, quería incomodar a los centrales Quería que la salida de balón de alianza no fuese cómoda Porque en la medida que podían desconectar a Narciso Orellana, a Marvin Monterrosa Y claro a Oscar Rodríguez Platense iba a tener más opciones No solo de controlar el balón Sino también de que directamente el ataque de alianza pudiese estar mermado Y funcionó durante los primeros instantes Porque alianza no podía salir cómodo con la pelota Cada vez que Platense adelantaba sus dos bloques El de delanteros y el de mediocampistas Forzaba los errores del conjunto blanco Y casi siempre eso llevaba a recuperar la pelota Es verdad, quizás a Platense le faltó claridad en sus ataques Porque no hubo quien pudiese dar el último pase de buena manera Pero ya estaban neutralizando la ofensiva de alianza Que era un buen primer paso Teniendo en cuenta que apenas arrancaba en el partido Es en ese momento, después de varios minutos En los que alianza está incómodo En los que no puede salir Que empiezan los ajustes de Tigana Y cuál es el ajuste que hace Que alianza empiece a saltar líneas ¿Esto qué significa? Vamos a jugar de forma un poco más directa Los pases van a ser mucho más largos Y se van a concentrar a las espaldas de los pivotes Porque Platense, a pesar de que estaba presionando bien Lo hacía solo con dos líneas, como lo dije antes Con los delanteros Y los mediocampistas Los defensas quedaban bastante separados Y había zonas intermedias del campo Donde había muchísimo espacio Que podían explotar ciertos jugadores Ahí es donde Tigana no solo ajusta En el hecho de querer saltar líneas Sino que también Oscar Rodríguez Que había iniciado en un 4-4-2 Como el mediocampista por derecha Empieza a cerrar su posición Aparece por el centro Permuta más con Marvin Monterrosa Y le hacen daño a las espaldas A Gilberto Baides y a Steve Alfaro Que debido a que estaban demasiado adelantados Su retroceso era de muchos metros Y varias ocasiones no lo hicieron corriendo Muchas veces lo hacían caminando Y eso le generaba mucho tiempo Para pensar y poder hacer daño a Alianza Empezó a aparecer Marvin Monterrosa Pivoteaban Dubier Riascos y Rodolfo Zelaya Oscar Rodríguez empezó a contactar muchísimo más el balón Y Alianza se hizo dominador De a poquito iba dominando cada vez más el juego Y generando oportunidades Como la de Dubier Riascos de cabeza O el recorte de Pito Zelaya Que no logra generarle la comba necesaria Para que entre en el segundo palo del Meme González Pero ya Alianza era mejor Ya Alianza era superior Alianza estaba generando Estaba creando Básicamente estaba plantado en campo rival Muchísimas más veces Porque como ya saltaba líneas Y Platense tenía que hacer un retroceso En el momento en el que había un despeje Alianza ya estaba plantado en campo rival Y la segunda jugada la ganaban Alianza estaba siendo muy superior a eso Aún así me parece que Platense Bajo el nivel de Wilber Arizala Y del Meme González Estaba resistiendo de forma bastante óptima Después de todo Alianza solo había generado dos claras Y los demás habían sido disparos desviados Pero que no llevaban muy buena dirección Me refiero, en ningún momento generaron peligro Aún así llega un momento determinante Para la primera parte Y es el único error de Meme González En el primer tiempo, por supuesto, lo aclaro El error en la salida del balón Luego de un tiro de esquina Saca bien la pelota en primera instancia Pero la segunda jugada queda para Jonathan Jiménez De buen partido Jonathan, por cierto Que manda un centro que en Meme mide mal Y Dubier Riascos Contacta de cabeza Para marcar el primero del partido Con el que Alianza se pone en ventaja Marca el gol Y Alianza es muy dominador De ese último tramo de la primera parte Me parece que Platense también le cuesta reaccionar Porque no le estaba encontrando solución A esos espacios intermedios Que antes hablamos No estaban logrando controlar a Marvin Monterrosa Quizás Narciso Orellana No estaba teniendo tanta influencia en el juego Pero si uno de los dos O sea, si Chicho o Marvin quedaba libre Ya es un caos total Y a eso agrégale Que el huevo Rodríguez Estaba mezclando muy bien Con el capitán de los salvos de la Alianza O con uno de los capitanes de Alianza Pues eso estaba generando constantemente peligro Hacia la portería de Meme González Terminó el primer tiempo con un 1-0 Arriba Alianza Muy justo Y que reflejaba la superioridad del conjunto blanco Ya en la segunda parte Me parece que lo que mejor define Esos primeros minutos Es quien no los hace Y ustedes completen la frase Es verdad que Platense había salido Con otro ritmo Con otra intensidad El cambio de Melvin al faro Por el sector de la izquierda Había mejorado Había subido el volumen de juego Por parte de los viroleños En zonas centrales Porque Marvin Caía hacia adentro Ahí combinaba con Baires Ahí activaba a Estiva al faro Y había una red Mucho mejor para poder combinar Esto obligaba a Oscar Rodríguez A que tuviese que irse por el centro Y le destapaba el carril A Denilson Rosales Estaba generando Platense Y de hecho Encuentra un gol Que es anulado El primero de Juan Camilo Delgado Por una posible falta de Estiva al faro Pero A pesar de esto Ya se veía un cambio en Platense Que estaba presionando mucho más Y aún así Alianza Cada vez que tenía que contragolpear O cada vez que tenía el balón Para poder generar una secuencia De pases ofensivos Estaba haciendo mucho daño a Platense Hay otra oportunidad de Dubier Riasco Que es impresionante Como la falla Un par de disparos Otra de Celaya Realmente me parece que Alianza Aún sufriendo más Tenía de cierta manera Controlado el partido Pero no pudo dar la estocada final En ese momento Y como no la pudo dar Le dio tiempo a Platense Le dio vida al conjunto vironeño Y gracias a eso En un centro de Melvin Alfaro Que ya digo que revolucionó el partido Para Platense Encontró Un remate poco ortodoxo De Víctor Landazuri Pero que sirvió Para marcar el empate Y luego de ese empate Platense es Muy superior a Alianza El momento anímico El factor psicológico El impulso del gol Que siempre es el mejor psicólogo Le estaba ayudando a Platense Alianza ya no podía salir De su propio campo Ya no conectaba Jugadas ofensivas buenas Y es el momento A mí me pareció El mejor momento De Baires De Estiva Alfaro De Platense en general Donde le estaban llegando Por doquier Alianza Vuelvo a insistir Quizás Con un poquito más De profundidad Platense hubiese hecho Más daño Pero tenía el partido De cierta manera En el bolsillo En ese momento Pero claro No importa que tengas El partido en el bolsillo Porque como siempre Lo hemos dicho Alianza tiene muchos Caminos hacia el gol Y si un camino Hacia el gol Estaba claro En ese torneo Era el veneno De Dubier Riascos En el momento Donde Alianza Sufría más En el momento Donde se le había escapado El control del partido Aparecieron A mi gusto Los dos mejores jugadores Del partido Marvin Monterrosa Atrayendo marcas Bajando una pelota Y colocando un buen centro Y Dubier Que supo Escaparse De su marca De Mario Martínez Para contactar El centro De Marvin Monterrosa Y meter el segundo gol Del partido Para los salvos De la alianza Gol Que a posteriori Significó el título Pero bueno Vamos por orden En ese momento Significaba Devolverle la ventaja A su equipo Al conjunto algo Y sobre todo Salir de ese mal bache Futbolístico Que estaba teniendo Y porque colocamos El veneno De Riascos Perdón Porque como toda buena Culebra Sabe en que momento Hay que morder Sabe a donde Hay que pinchar Y sabía en donde Tenía que estar Para marcar el gol A partir de eso Me parece que se da Se muestra el oficio De alianza Bajo un bloque Blanco compacto Líneas muy juntas Por parte de alianza Sin tomar riesgos De más Tigana Meléndez Hace el cambio De Rodolfo Celaya Por Isaac Por Tío Para meter mucha más marca Mucha más destrucción Que Narciso Pudiese moverse Liberado en el campo Para cortar más jugadas En ese momento Si fue conservador alianza Pero porque sabía Lo que tenía que hacer Tigana Perfectamente Narciso aguantaba bien La pelota Cada vez que el partido Parecía que iba a tomar Otro ritmo Recuperaba el clavito Y Narciso le bajaba Revoluciones Trataban de encontrar A Marvin arriba Para que pudiese sostener La pelota En esa zona Y luego activar A Michel Mercado Y Ezequiel Rivas Que habían entrado En la segunda parte Que tuvieron un par de opciones Para liquidar el encuentro Pero no pudieron hacerlo Aún así El bloque Muy juntito De alianza Evitó que Platén Se pudiese generar De peligro De hecho Quizás yo me estoy equivocando Pero es lo que yo recuerdo Me parece que ya no hay Jugadas de peligro De Platén O alguna jugada clara En la que digas Que se le escapó El empate De verdad Se sostuvo muy bien El conjunto aliancista No expuso el resultado En ningún momento En los últimos minutos Y con eso consiguió El campeonato Número 16 Para sus filas Con el que iguala Club Deportivo Águila Como O más bien En el segundo lugar De equipos más ganadores En nuestro país De títulos nacionales Por lo menos Ahora Ya que hemos Desmenuzado el partido Hablemos de los hombres Del encuentro Para mí El MVP Es Dubier Riascos Quiero hacer una aclaración Porque debajo está Creo que Marvin Monterrosa Como tal Es el jugador Que mejor Fútbol Desempeñó Durante todo el partido Sin embargo Y como lo colocaba En Twitter Los goles son amores Y los de Dubier Significaron el título Número 16 Para Alianza Así que más allá De que Marvin Haya jugado Un partidazo Creo que es indiscutible Que Dubier Si hubiese premio Por jugador del partido Él tendría que Habérselo llevado Sin discusión Doblete En el partido Más importante Del torneo Para darle el campeonato A su equipo Y luego claro Marvin Monterrosa Con la medalla de plata Y que el fútbol Que volvió a ejercer Marvin En una final Es impresionante Había tenido un campeonato Donde no estuvo En varios partidos Por juegos de la selección Vuelvo a insistir Yo no culpo a la selección Por esto Es un contexto En el que todos los equipos Tienen que estar involucrados Y a Marvin Le tocó perderse partidos Algunos en los que Demostró bajo rendimiento Sobre todo Al principio del torneo Pero claro Cuando llegó el momento Marvin volvió a ser El jefe del equipo Volvió a ser el director Pero esta vez No jugando desde la base Lo cual quizás Es lo más particular De su encuentro No desde la base No cerca De Narciso Orellana No moviendo al equipo A su antojo Sino más bien Apareciendo de tres cuartos Hacia el frente Para dar el penúltimo Y el último pase Para permutar Con Oscar Rodríguez Y aparecer por momentos En las bandas Y claro Para dejar la asistencia Ganadora en el partido Y como medalla de bronce Quiero dejar a Wilber Arizala En el momento En que Platense Más sufrió En el partido Cuando ya Marvin Monterrosa Estaba dominando El encuentro a su antojo Wilber Arizala Tuvo que corregir Muchas veces A sus compañeros De hecho Me parece que En el primer tiempo Estuvo omnipresente Prácticamente Porque aparecía Por derecha Por izquierda Rompía su posición Para evitar Que los errores De Mario Martínez De Denilson Rosales Pudiesen hacer más daño Al equipo viroleño Tapó muy bien Varios pases claves Blocó disparos Por arriba Estuvo bastante bien O sea Me parece que fue Un gran partido Del colombiano Pero una sola golondrina No hace verano Y las menciones especiales Jonathan Jiménez Que he de decir Que me gustó mucho Su partido Controló muy bien A Landazuri Lo tuvo muy cerca El único error Que cometió Claro Es el gol Del empate Del colombiano De Platense Pero aún así Me parece que empeñar Su partido Sobre todo Habiendo quedado campeón Solo por un error Que cometió No sería justo Aparte Dejó una asistencia Y Javier Benito Lescano Le he puesto Javier Pero bueno Me disculpan Error ortográfico Javier Benito Lescano Que me parece que fue La mejor pieza ofensiva De Platense Por lo menos Hasta el ingreso De Melvin Alfaro Aguantando pelotas Generando segundas jugadas Dándole ventajas A Camilo Activando a los De segunda línea Por supuesto Que si Platense No pudo generar Más ocasiones ofensivas No fue por culpa De Javier Lescano ¿Qué conclusiones Me deja el partido Entonces Después de todo esto Que hemos analizado? Primero Que Alianza Sufrió más De lo necesario A mí me parece Que el partido De Alianza Es lo suficientemente Superior Y no quiero faltarle El respeto a Platense Pero creo que fue Lo suficientemente superior Como para haber ganado Por lo menos Con un gol Más de ventaja Porque si tú Revisas el partido Repetido Va por las ocasiones Claras que tuvo Que tuvo uno Y otro equipo Quizás un gol Más Alianza Si que pudo haber Generado Por las dos Que falla Riascos Por el cabezazo Que Sequiel Rivas No logra darle Un poquito más De colocación baja Por ejemplo De ahí Pudo haber ganado El partido O sea Me refiero Pudo haberlo ganado Con mayor comodidad Antes de lo debido Aún así Esto no me parece Ni mucho menos Que sea algo Que achacar La Alianza Es simplemente Una observación Por supuesto Ya ganó el título El contexto Aunque lo diga yo así Digamos que el contexto Ya no importa tanto Pero sí Quizás lo sufrió Un poquito de más Luego Platense compitió Pero hasta donde pudo Quiero ser muy claro Con esto Yo creo que El partido de Platense Es bueno En líneas generales Me refiero Salió muy valiente Quiso el partido Demostró que no se quería Meter atrás En ningún momento Fue a presionar Alianza Con los riesgos Que eso conlleva Sacó la casta adelante Cuando estaba abajo En el marcador Tuvo un momento Un lapso de 10-12 minutos Muy superior a Alianza Y creo que eso Le da méritos Para saber Por qué estaba En la gran final Pero A diferencia Del conjunto aliancista La diferencia De Planteles Se notó bastante En ese momento No quiero Y vuelvo a decirlo No quiero ser irrespetuoso Pero que Alianza Le dé entrada A Ezequiel Rivas A Mitchell Mercado Y a Isaac Portillo Mientras que Platense Le dé entrada A Brian Martínez A Melvin Alfaro Y a Rafael Burgos Implica una diferencia Evidente Entre la calidad Y la magnitud De planteles Entre uno Y otro equipo Y aún así Platense pudo competir Pero ya digo Compitió hasta donde pudo Hasta donde le dieron Las armas Hasta donde pudo Meterse En el partido Ya digo Creo que lo hizo bien Para hacer su primera final En casi 50 años Lo hizo súper bien Y sobre todo La primera final Desde que regresó A la primera división Y en el torneo De su ascenso Eso le da muchísimo mérito No se lo voy a restar Al equipo de Memo Rivera Pero claro Si sus opciones Hasta cierto punto Estuvieron limitadas En la final Una vez Yendo 2 a 1 Abajo en el marcador Es básicamente Por eso también Y la última conclusión Que quiero llegar Es que Dubier Riascos Fue el MVP del torneo Me lo he estado Debatiendo mucho Y creo que voy a hacer Un video con los premios De los mejores jugadores Del torneo Y el MVP Tenía muchas dudas Entre Dubier Riascos Y Jomal Williams Creo que Jomal Fue el mejor jugador De todo el torneo En fase regular Incluyendo Liguilla Hasta semifinales Sin embargo Sin embargo Es que Dubier marca Un doblete en la final Es que Dubier marca En semifinales Marca en cuartos de final Y luego de darle La corona Alianza Me parece que ahí Se me despejan las dudas Quizás por el fútbol Que ofreció Obviamente por sus características No fue el que mejor El fútbol desarrolló Dentro del campo de juego Pero está bien Es que las características De él Eran otras Él tenía que rematar Él tenía que hacer Los goles importantes Es lo que vino a ser Quedó campeón goleador Metió un doblete en la final Y es campeón Del fútbol nacional ¿Qué más se puede decir Para el MVP De la apertura 2021 Y ya con esto Acabamos el análisis Quiero tomarme un tiempo Para felicitar A toda la afición De Alianza Merecido su título Una evolución Muy interesante La que tuvo que sufrir El equipo A diferencia de otros campeonatos Donde dominaron Desde el primer Hasta el último juego Me parece que tiene Un súper meritazo Este título Y en otro video Vamos a estar hablando De cómo fue la evolución De Alianza Durante todo el torneo Felicidades Alianzistas Disfruten su título Número 16 Porque ya son Junto a Águila El segundo equipo Con más copas En nuestro fútbol nacional Y de igual manera Felicitar a Platense Han hecho un gran torneo El éxito de su torneo No dependía de ganar O perder la final Eso ya me parece Que era un agregado Hicieron un gran torneo Sumaron muchos puntos Para que el objetivo De la permanencia Esté muchísimo más cerca De lo que parecía Y bueno Lo han coronado Llegando a una gran final Donde han hecho Un buen partido Y lo han competido Felicidades a la afición Viroleña Y ojalá que sus éxitos También se sigan Multiplicando Alrededor de que Sigan avanzando Los años Y con esto Terminamos el video Espero que les haya gustado Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Volveremos esta semana Para darle una culminación Como se merece A la apertura 2021 Con varias cositas Como por ejemplo El mejor once del torneo Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video.